Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos grabando desde la Carpa del Lirio en el Punto del Brillo, que este es nuestro stand. Recuerden que nosotros somos patrocinadores desde hace cinco años de este espectacular show. Proporcionamos todos los cristales para que puedan brillar en el show y en el escenario. Hoy está con nosotros Wendy Perea, quien es una de las grandes artistas de este hermosísimo show. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti por estar aquí. Wendy, cuéntanos cuál es tu participación en el show. Bueno, mi participación es que pertenezco al elenco de artistas. Soy bailarina y hago parte también del elenco de diseñador de vestuario. Y a todos les tengo una gran sorpresa. Wendy nos va a explicar cómo podemos cristalizar un maquillaje para poder lucir hermosísimas en algún evento o en alguna fiesta. Bienvenidos. Bueno, Wendy, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuéntanos de tu maquillaje. Bueno, en este caso yo ya me hice un maquillaje. Digamos que este es un básico para cuestiones artísticas. Pues en mi caso, que soy bailarina, es un básico porque es negro con blanco y entonces primero es prepararse el rostro con la base adecuada para cada tono de piel. Empiezo a utilizar los cristales que tenemos aquí. Que como ustedes pueden observar, este tipo de cristal pues es uno que da mucho brillo. Hay otros en el mercado pues que son opacos, son como muy plásticos. Yo siempre recomendaría este. En ese caso pues tenemos los cristales que se pueden utilizar diferentes tamaños. Tengo pegante para pestañas. Puede ser el que le agrade a cada uno. Y pues unos elementos, unos pinceles con los que puedo agarrar la pedrería para podérmela ubicar. El diseño ya es de cada persona, de la creatividad de cada persona. Bueno, yo por lo menos tengo mis cristales con más o menos la forma en la que me las voy a aplicar en la piel. Y ya empiezas a poner los puntos. Y ya empiezas a poner los puntos. Bueno, Wendy, muchas gracias por haber estado en nuestro canal y quedaste preciosísima. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a su programa. Y espero que todos puedan adquirir de estas grandes piedras que brillan lo máximo. Entonces, los esperamos en una próxima ocasión para otro tutorial. Bueno, recuerden que estamos grabando desde la carpa del hirio en el punto del brillo. Y no olviden, todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.